que advierten que si es necesario, nos defenderemos hasta con artefactos letales. ¡Ay, nada más! ¡No lo digo yo! Difamando, calumniando, pero que sepan y que sepan bien. ¡Aquí, aquí nadie se rinde! Hoy entrega el Estado de Tamaulipas, no solo a la delincuencia organizada de México, sino también a esta delincuencia organizada de cuello blanco que se llama Gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver una pequeña parte de esta celebración. Fíjense, Cabeza de Vaca critica inseguridad mientras huye Estados Unidos. ¡Vámonos! Allá es donde le gusta refugiarse, allá es donde le gusta. Y bueno, pues desafortunadamente la administración de Donald Trump no pudo enviarlo a la cárcel. Vamos a ver ahora lo que pasa de este lado. Ya sabemos que Biden no va a querer tocar a Cabeza de Vaca. Amigas y amigos de México del Marcha, gracias por su like, por sus comentarios, su suscripción y por activar la campanita. No saben cuánto nos ayudan para crecer el canal y poder llegar a más personas. El día de hoy vamos a platicar sobre las horas de tensión que se viven en Tamaulipas en relación al gobernador de Cabeza de Vaca, quien ha señalado que va a defender su cargo hasta con los policías por delante y llegando hasta las últimas consecuencias. O sea, tres metros bajo tierra dijo si así se lo pidieran. El día de hoy quiero comentar lo peligroso que es esto, porque entre los múltiples escenarios que se ve sería este escenario catastrófico donde veríamos al gobierno de México peleando contra el gobierno de Tamaulipas y pues deshaciendo todos los poderes que hay ahí. El problema es que el gobernador de Tamaulipas tiene dos organizaciones delincuenciales detrás de él muy importantes. La primera organización delincuencial es la organización del noreste que ya todos conocemos que creció al amparo del gobernador, que ha hecho lo que ha querido y que nadie les puso un alto. Y la segunda organización delincuencial es todavía más peligrosa. Es el gobierno de Estados Unidos, señoras y señores. Ya fue Cabeza de Vaca a pedirles que por favor investiguen a Santiago Nieto. Ya le puso una denuncia allá en sus tierras. Pues el día de hoy vamos a hablar de estos escenarios, de esta dificultad por la que pueda atravesar el gobierno de Tamaulipas con este desafuero que se le viene encima al gobernador que está señalado por sus nexos con la delincuencia organizada y que no vemos de otra más que salga del poder. Pues vamos a arrancar, si quieren, con esta columna que dice así. A mí solo me van a sacar de la gobernatura sin vida. Y hasta ha habido mensajes de cercanos al gobernador que advierten que si es necesario nos defenderemos hasta con artefactos letales. Hay nada más. No lo digo yo. Lo dice esta información del medio El Universal. O sea, hasta ellos ya están viendo la posibilidad de que Cabeza de Vaca no deje el gobierno si no es antes habiendo luchado. Y él lo dice en algunos de sus mítines. Lo ha dicho frente a las cámaras. Vamos a escuchar este discurso. Bueno, esta parte del discurso vamos a escuchar de manera muy rápida. Podrán seguir atacando, difamando, calumniando, pero que sepan y que sepan bien. Aquí, aquí nadie se rinde. Le podrán seguir atacando, difamando, calumniando, pero que sepan y que sepan bien. Aquí, aquí nadie se rinde. Vamos a demostrar de lo que estamos hechos en Tamaulipas. Pues de esta forma el senador, bueno, el hoy gobernador incita a tomar hasta las últimas consecuencias para seguir perpetuándose en el poder. La gente no lo quiere porque sabe que desde que llegó el pan, desde que llegó Cabeza de Vaca, a Tamaulipas, los policías van más fuertes que nunca en contra de los ciudadanos y más blandos que nunca en contra de la delincuencia organizada. La gente está harta de gobiernos corruptos y hoy lo que va a hacer el gobierno federal es una vez aprobado este desafuero, van a mandar a la cárcel la cabeza de Vaca, pero por supuesto que no va a ser algo, no va a ser algo sencillo. Este analista, Salvador García Soto, que me parece además uno de los grandes del periodismo en México, señala que en el último momento, en uno de los últimos escenarios que se pueda vivir en el caso de Cabeza de Vaca, es que en el más catastrófico es el escenario extremo, que si llega a desatarse la inseguridad en la entidad tamaulipeca, bueno, ya está desatada la inseguridad, pero si se llega a desatar por la salida y el procesamiento del gobernador, de inmediato se activa una declaración de desaparición de poderes en el estado que impulsaría la mayoría de Morena en el Senado de la República, así de tensas se pueden poner las cosas en el caso de Cabeza de Vaca. ¿Te imaginas tú el Senado declarando que no hay gobierno en Tamaulipas y la federación tomando el propio control de la situación? A mí me suena complicado, me gustaría más que el gobernador nada más se entregara sin poner a ninguna persona en peligro, pero la verdad es que yo prefiero que se haga la justicia y que si se tienen que llegar esas consecuencias, que se lleguen esas consecuencias, pero que también se sepa toda la verdad de este gobernador corrupto, Cabeza de Vaca, que no ha hecho más que irse a esconder bajo las faldas de Estados Unidos, quien lo ha protegido en distintas ocasiones, hoy ya le admitieron, ya le admitieron una demanda, una denuncia en contra de Santiago Nieto, sí en Estados Unidos, y no me crean, no me crean, lo vamos a ver, aquí está, Cabeza de Vaca denunció que la UIF está filtrando información a Estados Unidos, fíjense, el gobernador del PAN aseguró que es inocente de los señalamientos que indican una presunta relación con la organización delincuencial de Sinaloa, pues será que no es cola de Sinaloa y que es cola del noreste, mientras son peras o son manzanas, los tamaulipecos siguen, siguen sufriendo, Cabeza de Vaca ya denunció a Santiago Nieto en Estados Unidos, de acuerdo con lo reportado por Foreign Lobby Report, García Cabeza de Vaca contrató a principios del mes de abril al despacho de abogados Jager Hennessy en McFarlane con sede en Houston, Texas para materializar la acusación. Cuidado, ya se fue en contra de Santiago Nieto, no vaya a ser que también vaya a ir a pedirle a Papi Biden que se vaya en contra de López Obrador, Biden está enojado con López Obrador, vean este encabezado, dice que tirar árboles es política de estado, critica el programa de Sembrando Vidas que es un programa que además va a beneficiar el futuro, los acuerdos que tiene México con la Agenda 2030. Y no obstante, esta problemática, no obstante Cabeza de Vaca ha delinquido también en Estados Unidos, pues hoy entrega el estado de Tamaulipas, no sólo a la delincuencia organizada de México, sino también a esta delincuencia organizada de cuello blanco que se llama gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver una pequeña parte de esta celebración. Ahí claramente pues se sella un símbolo en el que los demócratas y el Partido Acción Nacional tienen un pacto para ayudarle al PAN no sólo a proteger a sus delincuentes, sino a quitar, a quitar el apoyo del pueblo al presidente López Obrador. Ahí se las dejo, se las dejo al costo. Ustedes díganme en los comentarios qué es lo que creen que está pasando en realidad tras bambalinas después, después de haber visto a Cabeza de Vaca incluso huir en los momentos más difíciles. Fíjense, Cabeza de Vaca critica inseguridad mientras huye Estados Unidos. Vámonos, allá es donde le gusta refugiarse, allá es donde le gusta. Y bueno, pues desafortunadamente la administración de Donald Trump no pudo enviarlo a la cárcel. Vamos a ver ahora lo que pasa de este lado. Ya sabemos que Biden no va a querer tocar a Cabeza de Vaca. Pues amigas y amigos, digamos al final de este video voy a darle lectura a algunos de los comentarios que me hicieron el favor de dejarme en la cajita. Dice Raúl Salinas, pues con lo que se carga Emma Coronel, cualquiera podría caer a la tentación, pero no vale la pena arriesgar la vida. Saludos, Saludos Raúl Salinas. Pensador dice Aguas, Christopher, acaban de aprobar la ley de hidrocarburos y probablemente legalicen las candidaturas de Macedono y Morón. Sin embargo, hay que estar atentos con el juego de ping-pong, a ver si se les van a estar llevando, sí. Voto masivo a Morena, nada de voto nulo o nos roban el país. Tiene razón mi estimado, hay que votar, hay que votar. Ustedes vayan a decidir si el candidato de Morena de su entidad es el mejor y si no es, con toda la pena dele el voto, aunque no sea de Morena. Y esto se los digo por una razón muy importante, porque el Morena, déjenme, voy a tomar unos minutos rápidos para contar esto. El Morena, hay unos infiltrados del PRI que al momento que lleguen a la Cámara de Diputados se van a cambiar de bancada. Hay que estar atentos si en nuestra entidad está sucediendo esto o realmente hay fidelidad a la causa del presidente López Obrador. Alfredo Ruelas manda saludos a Christopher Iajuncal, gracias Alfredo. Saludos también a Bernardino Yesca. Amigas y amigos, pues llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos, hasta la próxima.